La Feria de Salud para Adultos Mayores, promovida por el programa recreacional Póngale Vida a Sus Años, será el sábado 17 de junio. Vean los detalles. Wow Supermarket presenta A partir de las 10 de la mañana hasta la 1 pm en los espacios de la Iglesia Metodista Hickory Grove, ubicada en 6401 Hickory Grove Road, Charlo MC 28215. Los adultos mayores a que asistan recibirán atenciones. Liliana Molina, directora de la Asociación Colombiana de Carolina del Norte y coordinadora de la actividad, explicó lo que encontrarán en esta feria. Los adultos mayores van a encontrar mucha variedad de información con diferentes organizaciones. Tenemos más de 14 organizaciones que van a estar allí en el evento donde van a hacer exclusivamente información para ellos. que es lo importante. Este va a estar el condado. El condado va a estar allí con el social service dando toda la información que ellos tienen para el adulto mayor, los recursos, cómo acceder a estos recursos. Por lo menos sabemos que muchos de ellos no tienen transporte para sus citas médicas o cualquier diligencia que ellos puedan hacer. Entonces ellos les van a dar toda la información y la forma de cómo adquirir o ingresar a este sistema que ellos tienen, que es completamente gratuito el transporte. Lo van a llevar, lo van a traer. Ese servicio de transporte que ofrece el condado Mecklenburg para los adultos mayores es gratis y podrán aplicar el día de la feria. El Departamento de Salud del Estado estará haciendo pruebas gratis como de glucosa, chequeo de presión arterial y estarán regalando tensiómetros para quienes lo requieran. Los adultos mayores podrán inscribirse ese día en el programa del condado de comida caliente saludable. También obsequiarán algunas vitaminas y medicinas. No se requiere tener documentación. Hay muchos adultos que dicen, no, yo no puedo porque no estoy legalmente o no puedo porque me da cosa, no sé cómo hacerlo. Entonces no necesariamente tiene que tener la persona documento para poder adquirir ciertos recursos. Los recursos de salud mental en el adulto mayor. Sabemos que el adulto mayor muchas veces tiene depresión, ansiedad. Y a veces como familiares por estar pendientes de tantas responsabilidades que tenemos, no nos damos cuenta, ellos se detienen. Molina recordó que este evento forma parte del programa Póngale Vida a Sus Años que creó la Asociación Colombiana en Carolina del Norte que ella dirige, en la que se realizan distintas actividades cada mes. Destacó que para asistir no es necesario registrarse, solo acudir al sitio mencionado y si tiene duda puede llamar al número telefónico 704-606-8819. Cuentan con suficiente espacio para parquear su vehículo. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó